En los últimos 10 años, Michoacán ha visto nacer, morir y la separación de por lo menos siete cárteles de la droga que han llenado el estado de violencia. Los pobladores son aficionados al fútbol, pero la inseguridad ha hecho que futbolistas se retiren de la entidad para proteger a sus familias. La temporada 2019-2020 fue la última de la franquicia de Monarcas Morelia en la Liga MX. Dos años antes, el presidente del equipo reveló que varios jugadores se fueron del plantel por la inseguridad que se vive en Michoacán. En los últimos 10 años, en Michoacán han operado los caballeros templarios, la nueva familia michoacana, los blancos de Troya, cártel del abuelo, los viagras, el cártel de Jalisco Nueva Generación y cárteles unidos. Michoacán es de los estados más peligrosos del país. La Fiscalía reportó 2.456 víctimas de homicidios dolosos en el 2020. A esto hay que sumar el problema de los desplazados, autodefensas y los constantes enfrentamientos armados. El mayor número de homicidios dolosos se presentan en los municipios de Morelia, Zamora, Jacona y Uruapan, aunque hay otras poblaciones a las que se recomienda no ir. En algunos de los municipios más peligrosos operan franquicias de fútbol profesional. En la entidad hay 10 equipos afiliados a la Federación Mexicana de Fútbol. Cuatro operan en tres de las ciudades más peligrosas de Michoacán. En Morelia están el Atlético Morelia y la Liga de Expansión y Ates de Morelia de la Tercera División. En Uruapan están los aguacateros de la Liga Premier. En Zamora juegan los soberanos de Zamora de la Tercera División. Tras abandonar Monarcas en 2018, el futbolista peruano Raúl Ruidías dijo que el contexto de violencia que vive Michoacán influyó para dejar el equipo. Recomendó que lo mejor era no vivir con tu familia porque la inseguridad es alta y de pronto te puede pasar algo. Plumas Atómicas consultó a los directivos de equipos que operan en el estado. Todos coincidieron en que las autoridades les hacen la recomendación de no pisar ni acudir a tierra caliente. No meterse con mujeres que radican en Nueva Italia, Apatzingán y Uruapan. Entonces, ¿cómo se protegen? Las recomendaciones son puntuales a los futbolistas. No salir de noche ni ir a ciertas colonias a ninguna hora del día. Cambiar las placas de carros que vienen de otras ciudades por las de la entidad. La federación pide que los partidos sean temprano, para que los equipos visitantes puedan irse del estado ese mismo día. La Liga de Expansión pide escoltas para los equipos a la entrada y a la salida de la ciudad, aunque para las categorías menores no hay seguridad. Los árbitros de la Liga de Expansión deben estar custodiados. En la Liga Premier y Tercera División no hay seguridad. Si quieren, deben contratar un servicio privado. Aunque Michoacán es un estado en guerra, de alguna manera el deporte está protegido por las mismas personas que respetan al futbolista, pero el miedo sigue latente. El fútbol seguirá operando, porque de alguna manera es una forma de olvidarse de que la entidad es una de las más violentas de México.